El puto charco El puto charco El puto charco 2011 Y Lerda Es la ciudad, es la isla Con el charco Con el puto charco Gente con corbata Y su puta pasta Yo paso de todo Con el puto charco 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 Hablan de terrorismo, hablan de genocidios No condenan al fascismo y los actos de pederastia Solo nos condenan a nosotros mismos A ser esclavos de este cruel sistema cual abismo Manejan la pasta Hacen subastas Hasta que O'Neill vuelva a romper la canasta Deja que el gobierno haga y haga Atacan indignados a porrazos y golpes de agua Te enseñan a competir y no a colaborar Te enseñan que cuanto más tienes menos has cedado Todo se controla por una orden mundial En el que bancos y multinacionales controlan el capital La ceniza del cigarro también oye mi llanto apagado en este lugar Endiablado, vagando por la senda de la efímera tristeza Caminando hasta la meta esquivando la maleza La política cada vez está más muerta Por culpa de empresas que el capitalismo fomentan Buscan las revistas y encontrarán la respuesta Periodistas que trabajan por hablar de una perra Te enseñan a competir y no a colaborar Te enseñan que cuanto más tienes menos has de dar Todo se controla por una orden mundial En el que bancos y multinacionales controlan el capital Te enseñan a competir y no a colaborar Te enseñan que cuanto más tienes menos has de dar Todo se controla por una orden mundial En el que bancos y multinacionales controlan el capital La nación, cuestión de intereses Corruptos funcionarios chupan cipotes de jueces Enloqueces a base de las mentiras de la tele Apágala y enciende tu mente Y esta es la mierda anecdótica Los medios manipulan con sus ondas radiofónicas Con sus ondas radiofónicas Sucesos sin lógica Diplomacia paradójica Explotación constante en África Y esos cabrones solo dicen falacias Hijos de puta que no dan ni gracias Al compradio de oitty el capitán Y esos cabrones solo dicen falacias Y sus clíxos sentido en Trab Taco Y domeyación Dios siempre comés Sobreccome A5 Por 50 At pinchado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.